queridos míos qué tal lleváis las vacaciones todavía no os habéis ido os vais después a la vuelta del verano o ya estáis disfrutando del sol y la playa bueno yo solamente os mando un beso muy fuerte y vamos a mirar los astros esta semana a ver qué nos traen de nuevo leo tú como sigues estás en una racha tan buena que no se te puede decir nada no se te puede ser así que bueno sigue disfrutando la y si te diría que se flexible sobre todo porque ciertas nuevas ideas que vas a tener luego pueden ser algo muy gratificante en el futuro virgo la luna y saturno te ofrecen pues cierta concreción hacia las cosas que que aspiras o que deseas de acuerdo entonces esos deseos que has tenido o que están ahí un poquito en el aire pues a lo mejor se concretan y se te conceden en estos días libra vienen los síntomas tal y en lo demás pues te lo tomas con más calma porque no podemos sacar mucho estos días de ahí escorpio sobre todo ahora mismo si planificas cosas que sean a largo plazo estás en un periodo muy bueno tienes una mente viva ligera abierta y estás como en un momento especial para eso sagitario bueno pues nada tú disfruta de tu felicidad porque es otra semana buenísima para ti capricornio con la luna por tu signo estás un poquito como más sensible deja la dureza y esa postura un poco estridente y fría para otro momento acuario vete vacaciones que te lo vas mereciendo no te digo más piscis excelente semana para todo lo creativo estás por encima de vamos de cualquiera de los horóscopos de esta semana en ese aspecto y bueno pues pon encima de la mesa a todos los proyectos que quieras hacer todas esas cosas que quieras desarrollar porque serás oído por los de la tierra y por los dioses aries tú no hagas caso a lo que te dice la gente que te quiere desviar de tu de tu camino y sigue el proyecto que tenías en mente tauro emociones y relax mejor plan imposible géminis ahora mismo es un buen momento para concretar aquello que tienes y disfrutar de ello y no soñar con cosas que ahora mismo están un poco lejanas cáncer descansa medita que te va a venir muy bien en estos días bueno ya habéis visto que esta semana casi os mando a todos de vacaciones casi a todos será también las ganas no de disfrutar un poquito de días con la familia de playa o de campo así que si podéis hacerlo recordar que en septiembre jornadas de puertas obertas otra vez aquí en la orden de ayala así que podéis venir y disfrutar de ellas en nuestra web en nuestras redes sociales vais a tener toda la información porque vamos a disfrutar si aún cabe todavía más de unos días muy especiales nos vemos la semana que viene i